Demuestro más alegría Ahí cuando yo tengo más fe Y ahí es que yo demuestro más alegría Que no quiero que la gente goce con las penas mías O las mire indiferente ¡Ale! ¡Ale! Dentro de mi corazón Y llevo tus penas metidas Dentro de mi corazón Tu alegría en mi alegría Y tus penas mías ¡Ale! ¡Ale!